Los accidentes siguen colocando a Pérez Celedón dentro de los cantones con más incidencia a nivel nacional y por eso el trabajo que se hace en la prevención es fundamental. En COSEBI están incentivando esto desde corta edad y hasta con adultos mayores. La idea es incentivar a toda la población porque cuando hablamos de accidentes de tránsito, toda la población es la que se ve indirectamente o directamente perjudicada por un accidente de tránsito. Cuando hablamos de accidentes de tránsito, estamos hablando de muchas cosas, ¿verdad? Todo lo que conlleva, todo lo que es psicológico, familiar, económico, en cada familia y en cada contexto donde estemos. Nosotros tratamos de llevar el mensaje de prevención de accidentes desde materno, kinder, hasta grupos, organizaciones, asociaciones de desarrollo, grupos de adulto mayor, grupos de jóvenes. Y es que las puertas para que las comunidades, grupos organizados de cualquier parte de la zona sur, busquen ser parte de estas iniciativas, están abiertas por parte del Consejo de Seguridad Vial. En la región Brunca se registran a diario accidentes, en especial con motocicletas involucradas. Igual pueden llamar a la policía de tránsito, también yo recibo las solicitudes de parte de ellos, y también con la municipalidad de Pérez Celedón, el Complejo Cultural, hay varios lugares donde las solicitudes me las hacen llegar a mí. Para los próximos días estarán trabajando de lleno aquí en Pérez Celedón y en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Vamos a estar, dos apoyos a lo que es Pérez Celedón y también dos apoyos a Buenos Aires. O sea, tenemos dos días en Buenos Aires, vamos a estar igual trabajando en colegios, y vamos a estar trabajando en unos simulacros que van a estar haciendo en Buenos Aires. y la idea es también conversar, ¿verdad?, y hacer la promoción a muchas asociaciones de desarrollo, comunidades que quieran llevar el tema de prevención de accidentes a su comunidad o a algún lugar donde hayan niños, ¿verdad?, escuelas, centros de cuido, etc., que nos puedan recibir y será un placer para nosotros porque es precisamente en ellos que nosotros depositamos todo lo que es una buena formación de los posibles, de los futuros conductores. Las autoridades siguen haciendo el llamado a la prevención para evitar que los accidentes sigan llenando de luto a los hogares de la región y del país.